Y que es pobre es pobre porque quiere versión deportiva. Contexto, en varios estados de Estados Unidos se están promoviendo leyes para que los deportistas compitan en categorías según a su sexo biológico. Esto para proteger a las mujeres deportistas porque ya saben diferencias biológicas del cuerpo de un hombre y de una mujer, evitar casos como leatomas, etc. Y a todo esto un político demócrata de Wisconsin llamado Dave Considine dice que no deberían hacer eso. Más bien, las mujeres que están compitiendo contra atletas trans deberían esforzarse más para que no les ganen. A ver, morras, ¿qué no pueden o qué? Échenle más ganas. Entre otras joyitas súper empáticas, digo, algunos padres están preocupados de que sus hijas puedan perder una beca para jugar en tal o cual equipo. Caray, eso suena como egoísmo. A ver, papás que han apoyado a sus hijas en entrenar toda su vida para competir en un nivel universitario profesional, preocupados porque les toca competir contra mujer fuerte y por lo tanto ya no sean las mejores clasificadas y pierdan sus becas. Y sí, o sea, qué egoístas, no les importa que la escuela tenga un equipo fuerte, solo piensan en sus bequitas. Chale de los chales de Chalelandia, ¿qué opinan ustedes?